Es un sistema muy interesante que se lo trabajó en conjunto con el municipio de Guayaquil desde el año 2018, en agosto de 2018. En esta colaboración consiste que el municipio encarga o delega la inspección de las obras previo, digamos, al pago de los permisos correspondientes que lo hacen en el municipio, a fedeatarios, es decir, a la Cámara de la Construcción, capacitó, fedeatarios, profesionales, socios de la Cámara de la Construcción, para que puedan realizar estas labores de inspección. Previamente fue capacitado en conjunto con la Universidad de Guayaquil. Solamente los que pasaron, digamos, los exámenes y las pruebas rigurosas son las personas que están habilitadas para poder realizar todas las inspecciones que se nos entregan. Estamos actualizando los conocimientos y reafirmando, digamos, lo que ya se ha venido trabajando. Desde el 2018 estamos hablando de cinco años, casi cinco años de trabajo, en el cual las inspecciones. Esto sucedió desde el 2016, desde el sismo, hubo una mucha preocupación por la calidad de las construcciones. Entonces, al haber este tipo de preocupación del municipio, ellos con el personal propio no podían tener, digamos, la capacidad para poder realizar todas las inspecciones. Entonces, en conjunto con la Cámara, se hace este trabajo de aquí, lo cual se suple plenamente. Es decir, en el momento que se necesiten más fedeatarios, se abren nuevas capacitaciones y aumentan. No son cargos directamente al municipio de Guayaquil. No, esto no va a la nómina del municipio. Ingenieros civiles y arquitectos. Arquitectos. Sí, que realizan, digamos, las inspecciones en cuatro niveles. Primeramente en la parte estructural, después en lo que es obra gris y ya al final cubiertas, etc. Que garantice completamente que es una obra que está bien construida. Y lo principal de todo esto es que siempre debe haber un responsable de obra. Y a través de este sistema se garantiza y se observa de que siempre tiene que haber un representante de obra en fundiciones, que es lo más importante. Un profesional. No, digamos, una persona cualquiera, así tenga la experiencia. Tiene que ser un profesional capacitado. Es importante mencionar que esto no es una carga para el presupuesto del municipio. Definitivamente no. Esto no es una carga para el presupuesto del municipio. Entonces, es un sistema de colaboración público y privado, en este caso, en que cumplen una función importante. Y garantiza, más que todo, los procesos de construcción. De que todos los procesos se hayan de acuerdo a la técnica, a lo que corresponde, digamos, con los planos y especificaciones que han sido trabajados por el profesional, tienen que cumplirse a través de todo el proceso. Colaboración con la Cámara de Construcción de Guayaquil y los sedatarios que son formados. Es decir, está la academia también porque la academia los capacitó. El municipio, perdón, la Cámara de Construcción delegó la capacitación a la academia. La academia los capacita y la Cámara, una vez que están calificados, la Cámara los acepta nuevamente. Para que vea, digamos, que está, digamos, una triada, ¿cómo le llaman en estas tres instituciones? Entonces, está el municipio, la academia y la Cámara de la Construcción. Gracias. 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 ...y también se necesitará un certificado de asistencia, así que hay un listado que tengo entendido si está pasando, que por favor para que se anoten y revisen también sus nombres y estén correctamente inscritos. Entonces quisiera dar inicio a este evento y quiero llamar con el arquitecto Virgilio González, el presidente de la Cámara de la Construcción, para que le dé las palabras de bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos, desde el año 2018. Bueno, como siguiente punto quisiera también llamar al director de la DECAM, al abogado Fernando Suárez, por favor, para que nos acompañes. Gracias. ...es analizar los errores, los casos, los errores más comunes encontrados dentro de la revisión de la ficha de habitabilidad y también después de los inconvenientes. Pero previo a otorgar la ficha de habitabilidad, debemos recordar tres artículos que están bajo la Ordenanza General de Educaciones y Construcciones. También deberán tener las instalaciones de servicios básicos, que en este caso serían el agua potable, la energía eléctrica y la instalación sanitaria en funcionamiento. Aquí hablan al respecto de la seguridad de las edificaciones. Estas deberán ser reflejadas en las fichas emitidas con respecto a la gestión estadística. ...deberán presentarlas a ustedes como pedatarios, ya que ustedes deben constatar que estos planos estén bajo la norma NEC y bajo la norma INE. Cabe también... ...debe ser presentada la documentación de inspección final. Esto aplica para los proyectos que tengan un cambio o un aumento estructural considerado. También recordemos el artículo 64, la materia de control. Primero, las inspecciones que se van a ejercer para el control de las edificaciones, tenemos como objeto dar cumplimiento a las normas. Ustedes deben aplicarlo en la inspección en sitio, constatando tanto los parámetros, los indicadores de COS, PUS, ahora actualmente... Siempre debe estar a la mano el tema de los parámetros con respecto a la aplicación que ustedes van a llenar los datos. Antes que todo, la ficha de habitabilidad es el informe final de la inspección última otorgada por el predatario, donde dé cumplimiento. ¿Cuál es el objetivo de esta ficha de habitabilidad? Que en el informe sea lo suficientemente explícito y donde cumpla la habitabilidad. Donde el predatario, de manera técnica, indica recomendaciones y observaciones del proyecto. Lo que explican los predatarios son toda construcción inicial, todo aumento y remodelación que exceda los 30 metros cuadrados de construcción o que la edificación existente esté involucrada estructuralmente. También por los registros de construcción por cambios de uso, en el que existan cuentos que el proceso es tal cual como en el sistema. Se realiza por un fiscalizador y se otorga el interés de uso de ejecución de las fichas. ¿Quiénes no aplican la humanidad de datos? Aplican, no aplican los que son con remodelación y por aumentos de hasta 30 metros cuadrados en blanco abajo. La ficha de habitabilidad, los planos aprobados en el regreso de construcción y la documentación requerida para el proyecto. Ahora, para conocimiento, para la ejecución de las fichas, hemos tenido un certificado de autorización preliminar de construcción. Eso quiere decir que es un certificado que tiene vigencia 60 días, donde le da al usuario iniciar los trabajos preliminares. Pero eso no quiere decir que está aprobado su permiso, todavía sigue en revisión. Entonces, para que tengan en cuenta de que esta autorización, si algún da ficha prórroga para que nuestros técnicos puedan verificar mediante una inspección, corroborando de que la edificación está fulminada, en posterior a eso puede solicitar la inspección final. Ese trámite lo pueden solicitar por requerimiento, adjuntando una carta por el motivo de su permiso de abogado, cuando firman los propietarios y regresan por el ganillo universal. También tenemos casos de permisos de construcción emitidos automáticamente. Eso quiere decir que ningún fiscalizador ha revisado el permiso de construcción. Suelen a veces llegar hacia la inspección final, donde el técnico procede a revisar.